La Comunidad de Madrid nuevamente lidera los menores tiempos de espera en lista quirúrgica. Según los datos del Ministerio de Sanidad, a 30 de junio de este año, para una cirugía esperamos 47 días. En la media española es de 121, lo cual quiere decir que en Madrid esperamos 74 días menos. Y es que además en consultas tenemos una lista de espera de 60 días. La media nacional es de 94, con lo cual esperamos 34 días menos. Y desde luego no nos conformamos, vamos a seguir trabajando para mejorar estos tiempos de espera, pero desde luego seguimos liderando una buena atención para todos nuestros ciudadanos.